qué tal amigos de brother motors pues bueno en esta ocasión tenemos un problemita de encendido de llave aquí el cliente argumenta de que el coche se fue muy bien a comer se fue a un restaurante resulta de que en el restaurante la llave se le cae a una altura no mayor a medio metro se le cayó va a su coche ya el coche ya precisamente ya no quiere encender vemos qué es lo que sucede empieza a destellar lo que es el inmovilizador que es un carrito con una llave empieza a destellar a destellar no deja de destellar si abre el switch pero al momento de dar marcha pues no no hace nada el coche quiero informarles estas llaves son muy delicadas llevan un chip adentro si ese chip se daña pues ya no permite el encendido del vehículo aquí hay una parte que se llama antena esta antena lee la información del chip que está aquí en la llave y si el chip está dañado pues simplemente no nos va a dejar el encendido lo que se tiene que hacer es acudir con los profesionales aquí en brother motors tenemos pues toda la herramienta para poder ofrecerles un buen servicio se debe de comprar una llave virgen que es como ésta es una llave totalmente virgen y adentro lleva lo que es un chip el chip obviamente se tiene que reprogramar con aparatos especiales como es este caso es un programador de llaves vamos a ver qué es lo que sucede vamos a adelantarnos al proceso aquí ya tenemos la llave cortada vamos a ver qué sucede todavía no he programado el chip vean ya abre el switch tienes chip pero todavía no permite el encendido por qué razón tengo que programar con el escáner o con este aparatito aquí con este aparatito nos vamos a lo que es la función seleccionamos lo que es el modelo que es mazda bájate lucho la estrella siempre que saliendo los vídeos pues bueno seleccionamos que más dados más a 3 perdón más a 3 entramos al tipo que segunda generación podemos permitir hasta la tercera generación y vamos a programar una que le damos en on me dice que hay dos llaves programadas hay que borrarlas vamos a darle que sí enter y pues bueno inicia lo que es el proceso de programación el aparato tarda alrededor de unos 10 minutos es obvio que no les va a tener 10 minutos esperando aquí el aparato está haciendo toda su configuración con el coche y pues regresamos ahorita que ya tenga programada la llave y vean cómo es el encendido quiero que vean esta llave ya está forjada no tiene el chip tiene el hueco para el chip ahorita vamos a ingresar lo que es el chip una vez que lo termine de programar regresamos bueno este es el chip ya programado lo metemos en la cavidad donde va posteriormente lleva una tapita ahorita es por efectos de practicidad y ver efectivamente si nos funciona actualmente la programación abrimos el switch abrimos el switch el candadito ya no destella si se dan cuenta ya nos permite el encendido del vehículo aquí nosotros hacemos ese tipo de trabajo aquí el coche ya nos encendió porque ya programamos la sim la chip vamos a intentar con la llave principal retiro la llave que acabamos de programar la dejo aquí y con la llave pues la original del coche continuó el problema ya vieron es porque precisamente el chip de esta llave se rompió o transponder está dañado entonces no nos permite leer la radiofrecuencia y por eso nos bloquea el encendido vamos a intentar nuevamente con la que nosotros acabamos de programar que es esta vean el candadito se apaga ya nos permite el encendido acudan aquí a brother motors tenemos la herramienta y sobre todo las técnicas adecuadas para brindarles un buen servicio y pues bueno ya saben acudan a brother motors cuídense hasta luego